Evocar a Velasco es evocar una vivencia humana permanente y trascendental. Como ningún otro personaje en la historia nacional, José María Velasco Ibarra encierra todo un cúmulo de valores que van desde el político hasta el puramente sentimental, pasando por el filosófico, el literario, el jurídico, de personalidad absorbente, de ideas férreamente expuestas, defendidas y vividas, Velasco en su actividad y presencia derrama toda la gama de valores humanos que lo han hecho inmortal. Modesto niño quiteño, en 1906, dice a un amigo no poder visitarle por no tener zapatos en casa. Expresidente, desterrado en 1935, solicita al gobierno colombiano el rectorado de alguna escuela o colegio del agro para poder sobrevivir. Hombre histórico, en 1979, luego de ser cinco veces presidente de la República del Ecuador, regresa a morir en la ciudad que le vio nacer, trayendo consigo, como únicos bienes materiales, ternos usados, sombreros y corbatas, libros varias veces estudiados y digeridos. Nacido en el hogar de un ingeniero esmeraldeño y de una matrona quiteña de rancio abolengo, pero de escasísimos recursos económicos, vive siempre una vida al margen de lo material, siempre sin dinero, siempre en una decorosa pobreza, como abogado, catedrático o presidente. Vivió como nació, murió como vivió, sintiendo que su fuerza espiritual rebasaba la necesidad de pasiones materiales, aunque hubieran sido adquiridas como fruto de un trabajo terzonero y largo. Velasco da al país una lección de honorabilidad pública en una época en la que la concupiscencia lleva a los individuos a cometer con facilidad los más espantosos atracos a los fondos del Estado. Honestidad en lo económico, que se complementa con un profundo sentido de honestidad ideológica y que llega al extremo, casi extravagante, de no querer, por honestidad, recibir de muerto honores militares por parte de una dictadura. Como fue honesto con intensidad, supo amar con pasión, amó al Ecuador, amó a los amigos, amó al hombre de honor y de ideales, amó al eterno femenino, representado permanentemente en la figura de su madre y de su esposa Corina Parral. Y finalmente, murió de amor. escritor fecundo desde muy temprana edad, artículos y artículos en los periódicos de Quito, libros y libros en las diferentes editoriales del continente, democracia y constitucionalismo, meditaciones y luchas, cuestiones americanas y otros títulos, ven la luz cuando el entonces síndico municipal no sospechaba, al menos así lo manifestaba en su fuero externo, que llegaría a la primera magistratura del Estado. Luego, escribe, con ciencio barbarie, un violento relato del origen y caída de un régimen en un caótico país sudamericano. Posteriormente, con profundidad filosófica, enfoca los problemas del hombre en el mundo, del individuo ante lo absoluto, de las naciones frente al avance de la ciencia y la máquina, en tragedia humana y cristianismo, en caos político en el mundo contemporáneo, y en servidumbre y liberación. Como escritor libre, no tuvo otra distinción que el ser honrado con la membresía en la Academia de la Lengua y ser acogida por las juventudes y círculos intelectuales del continente con verdadera devoción. Escribió para comunicar ideas, vivencias, criterios, no para cosechar palmas, premios y galardones, muchos de ellos o acomodaticios, fatos y engañosos. Odió al intelectualoide, al que escribe por vanidad y por afán de hacer dinero o ganar prestigio y éxito fácil y pasajero. Amó al hombre que lucha por las ideas, que se sacrifica por el ideal, que muere por vivir sus principios y comunicarlos a sus semejantes. Hombre pobre y honrado, escritor fecundo e idealista, Velasco fue también catedrático universitario y orador incomparable. Las universidades de América, Venezuela, Uruguay, Chile, Argentina, dan testimonio de la dedicación y sabiduría que Velasco puso en sus discursos y conferencias. En 1950, todo un curso de la Universidad de La Plata se trasladó a Santiago de Chile por cuanto Velasco Ibarra iba a dar un discurso de derecho internacional en esta última. Hace muy pocos años, en la ciudad de La Plata, como homenaje al aniversario de la fundación de esa capital, se colocó una placa en la Facultad de Derecho de la Universidad con una leyenda que, con la mayor sencillez, revela la importancia y trascendencia de la cátedra del expresidente ecuatoriano. Aquí enseñó José María Velasco Ibarra, reza el texto descubierto por quienes fueron sus alumnos. Y Velasco fue orador, y qué orador, académico cuando las circunstancias lo ameritaban, habló de filosofía ante los filósofos, de medicina ante los galenos, de economía, ingeniería, ciencias militares, ante los especialistas de cada rama, y dio lecciones de teología a sabios y a sacerdotes de prestigio. dominó las ciencias, y con su oratoria supo transmitir su pensamiento en forma didáctica, orientadora, estimulante, y avasalladora. y fue un orador de multitudes. ¿Y qué orador? Llenó la plaza de armas de Lima el año 34, embelesó al pueblo de Panamá en 1956 con la misma facilidad con que lo hizo en todas las ciudades y pueblos del Ecuador durante las cuatro décadas de su peregrinaje político. Y el pueblo le comprendió porque con su magnetismo supo transportarle a niveles superiores, hacerle entender ideas que le eran antes incomprensibles, y hacerle sentir su importancia en una hora que las naciones y la historia reclamaban la participación popular. Amigos y enemigos, a partidarios y a enconados rivales, el doctor Velasco Ibarra tarde o temprano convenció con su oratoria de barricada que rompió los esquemas hasta entonces existentes y los moldes de la oratoria hasta él establecidos. Gesticulación violenta, modulación de la voz, pronunciación de letras y palabras con singular fuerza, y sobre todo, y ante todo, una pasión para expresar sus pensamientos con fervor, honestidad y patriotismo. ¿Quién no se le entrega? ¿Quién no reconoció en la oratoria de Velasco un verdadero arte de la comunicación popular? pero más que orador, filósofo, jurista, escritor, Velasco fue político y estadista. sintió al país, vio claros sus problemas, intuyó las soluciones, transmitió fe a un pueblo terminado por una invasión injusta, devolvió libertades que habían sido ciega y torpemente conculcadas, creó instituciones trascendentes, creó instituciones trascendentes, educó, fortaleció, construyó. fue Velasco el estadista que necesitaba el Ecuador en el momento en que las bases de la nacionalidad empezaban a resquebrajarse en que la fe en los destinos patrios y el patriotismo mismo se hundían en la inercia en que la pobreza y retraso material amenazaban con convertir al Estado en un gigantesco, desvencijado e inoperante por diosero. y el pueblo le siguió con la intuición propia del ecuatoriano y la fe y constancia con que todos los pueblos del mundo siguen a quien les muestra el camino, ve claros las soluciones y le sirve con honestidad. Sin parangón en la historia llegó cinco veces a la presidencia de la república en elecciones libres y murió rodeado del cariño de un pueblo que ya no le pedía sino que le daba su corazón agradecido. Estadista y político que hoy a los 25 años de su desaparición se nos aparece con fuerza cautivante para guiar a las generaciones presentes en lo internacional en lo constitucional en lo institucional y en multitud de campos y esferas del quehacer público. sufragio libre educación laica pero no exclusiva y tendenciosa libertad para expresarse religiosamente en público y en privado carreteras puentes y regadíos telecomunicaciones y electrificación fuerzas armadas escuelas y colegios universidades escuelas politécnicos y centros nacionales de cultura instituciones sólidas instituciones adecuadas al medio y sobre todo respeto al pueblo y participación de este en el gobierno son conquistas y realizaciones fundamentales de la gestión política de Velasco. Orador y filósofo político y estadista hombre sencillo ante el dolor y el amor internacionalista y catedrático Velasco fue ante todo presidente en él se encarnaba el país y él sentía la encarnación nacional y la llevaba siempre cuando ejercía el mando y cuando desterrado recorría los caminos de América presidente para los ecuatorianos y ante los extranjeros presidente en la patria o en la Argentina presidente para civiles y militares Velasco emanaba la calidad augusta del poder civil guardaba siempre la mesura y la majestad de la presidencia y sin imponerlo ni buscarlo hacía que quienes lo trataban aún en los destierros aún en los días postreros de su vida le dirijan la palabra con un respetuoso y cordial señor presidente pero toda la grandeza de Velasco la que hemos descrito y la que plumas más capaces podrán hacerlo mejor no pueden estar separado en lo más mínimo de la historia del pueblo en el cual nació con el cual compartió los años de lucha el discurso parlamentario las primeras obras públicas las primeras caídas las revoluciones gloriosas las sucesivas presidencias y los continuos logros durante los 50 años como ser vivo y 50 más como figura que aún orienta guía mueve multitudes evita mayores desastres desde el poder ubica a las fuerzas armadas en su grande y justa dimensión y define la democracia ecuatoriana sin el pueblo ecuatoriano Velasco no hubiera sido el gran hombre que la historia de Hispanoamérica reconoce y que el mundo entero venera y admira pero sin Velasco y Barra el pueblo del Ecuador hubiera ya desaparecido en la vorágene de apetitos desenfrenados y de traiciones de politiquers por Velasco vivía aún el pueblo del Ecuador como entidad social como antes empezó a vivir con Rocafuerte y García Moreno y por la intuición del pueblo ecuatoriano vive aún en nuestra memoria cada vez con más nitidez la figura del presidente la historia de Velasco y Barra es entonces sin lugar a dudas la historia de un pueblo la sociedad de estudios Velasco y Barra dentro de grandes limitaciones económicas con la entrega de la presente obra y de otras que le han antecedido pretende al mismo tiempo que rendir un justo homenaje al presidente Velasco hacer revivir en quienes le conocieron y le trataron las más sobresalientes páginas de su vida y de su obra y mostrar a las nuevas generaciones la dimensión humana y política del señor presidente del presidente que encarnó la historia del pueblo el doctor José María Velasco y Barra las más la historia se me poden el valor desde